Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les voy a hablar referente a si un equipo de aire acondicionado puede congelarse porque el compresor esté deficiente o cuando el compresor está deficiente puede congelarse un equipo de aire acondicionado. Esta pregunta o esta consulta me la han realizado varias personas en la sesión de comentarios. Normalmente estoy pendiente de esta sesión de comentarios y respondo la mayoría de los comentarios y no les doy una señal de que vi el comentario. Un compresor deficiente es un compresor que no está comprimiendo el gas refrigerante de forma adecuada. Cuando un compresor no comprime bien, la presión que él logra elevar del refrigerante es baja. Un compresor puede comprimir a 500 psi, por ejemplo, esto es un caso hipotético, que esté en buenas condiciones el compresor y este compresor al estar deficiente va a bombear, va a comprimir el gas refrigerante a una presión de salida de alta de 190 psi, 240 psi. Esto quiere decir que hay una deficiencia en el bombeo del compresor. El compresor está deficiente. Un compresor deficiente puede trabajar normalmente, o sea, puede estar trabajando, pero el equipo no va a rendir, no va a enfriar lo suficiente porque la presión del refrigerante o la circulación del refrigerante a través del sistema no está de forma correcta. Cuando un compresor no bombea lo suficiente, la presión del lado de baja, o el lado que enfría el evaporador, está muy alta al no comprimir lo suficiente. Normalmente, en un refrigerante como el refrigerante 22, la presión debe estar en aproximadamente 50 a 60 libras, dependiendo la zona geográfica donde se encuentra este equipo. Y un equipo de aire acondicionado con R410 puede estar entre 110-120 psi porque la presión de este refrigerante es más alta. Pero con un compresor que esté deficiente, que no esté bombeando de forma adecuada, esta presión puede estar alrededor de 200-120-230 en el lado de baja. Esto quiere decir que el compresor está deficiente. Esto puede ocurrir porque la parte mecánica del compresor tenga un problema. Este problema puede ser originado por un desgaste y este desgaste hace que no logre elevar la presión del refrigerante. Ahora bien, la consulta que me realizan es que al estar deficiente el compresor puede el equipo estar congelando, o sea, puede congelar a causa de esta deficiencia porque tenga un bombeo malo, un bombeo que no debería ser la forma en que debería bombear el refrigerante. En realidad, cuando esto ocurre, la presión en el lado de baja, al estar alta, aclaramos que es presión alta y presión baja, que efecto genera alta presión y baja presión. Una presión alta en el sistema es una alta temperatura y una presión baja en el sistema es una baja temperatura, o sea, a alta presión, alta temperatura, a baja presión, baja temperatura. Eso es una ley física, o sea, si el refrigerante está a una alta presión, su temperatura va a ser alta y al momento en que el compresor está deficiente por bombeo, la presión en el lado de baja, que es donde debería estar frío, congelado, va a estar alta, no va a estar baja y por ende el refrigerante va a estar a una temperatura mayor de la que debería estar y no va a haber congelamiento. Esto se da en todos los equipos de aire acondicionado, o sea, no se va a congelar un equipo en el lado de baja con una presión alta. Para que exista congelamiento tiene que haber una baja temperatura porque la expansión esté más cerrada de lo normal, porque esté con poco de refrigerante el sistema o porque el equipo tenga un problema en el cual no tenga un intercambio de calor, de temperatura y no esté absorbiendo el refrigerante, el calor, para trasladarlo al condensador y desprender en ese punto el calor hacia el lado externo, bajando la temperatura del sitio que estamos acondicionando. Así que ya saben, un compresor no va a hacer que un equipo de aire acondicionado porque tenga algún problema en este compresor se congele de ninguna forma. El congelamiento se presenta porque hay una baja presión y una baja temperatura y en ese punto va a haber congelamiento. Espero que este video sea de utilidad para todo aquel que tiene estas dudas. Agradezco mucho, dejen su like. En los comentarios me pueden decir si tienen alguna otra duda. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.